Amigos, hoy les traigo mi primer Premier, mi primer set de combates en la Copa Premier después de hace mucho tiempo y también junto a ello, el peor F de la historia del PvP de Sonoroman Hola entrenadores, soy Sonoroman, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y bueno, en este video, como les dije al inicio, es mi primer set de combates de la Copa Premier y es que la verdad, desde por allá del 12 de junio, cuando sucedió todo lo de Melmetal Man me ocupé, me ocupé con lo que fue la Copa Aventura Invitacional por varias semanas y no había tenido honestamente mucho tiempo de jugar Go Battle League y bueno, de hacer algunas cosas que quería y la verdad, se me complicó se me complicó mucho las últimas 3 semanas, estuve a full, a tope, día y noche en verdad, pues me desvelé en eso, espero les haya gustado la Copa Aventura Invitacional díganme en los comentarios qué opinan al respecto y bueno, por ello, no había jugado Go Battle League hasta exactamente hace 2 días precisamente el lunes, si no me equivoco, no el domingo cuando ya terminó todo esto, me puse a jugar mi primer set de la Copa Premier y bueno, estamos llevando prácticamente la novedad de que evolucioné a mi Garchomp 98% y lo llevé a nivel 41 y la verdad, se pone esto muy bueno lamentablemente cometo uno de los errores más grandes en mi historia del PvP pero bueno, nada más, antes de comenzar los combates, recordarles dos cosas tenemos el sorteo mañana de 1100 Pokémonedas por acá les dejo el videíto para que vayan y participen y también recuerden que estamos sorteando 7 pases para el Go Fest en conjunto con 7-Eleven, así como 4 camisas oficiales de Pokémon GO y ahora sí, sin más ni menos, nada más les presento muy muy rápido a mi equipo perfecto, como pueden ver a continuación, el equipo está conformado por Metagross que es quien domina el meta quería probar a Gardevoir que tal iba la verdad, no tenía una noción de qué tan bueno o qué tan malo era porque como ustedes recuerdan, bueno, está en uno de los videos que es un Gardevoir 100% oscuro bueno, el mío es 100%, no es oscuro pero bueno, tampoco llega a nivel 41 y bueno, finalmente Garchomp que fue el excusa de la Copa Premier para evolucionarlo y utilizarlo yo me quería esperar al día de la comunidad de Gibu, si es que existe pero dije, ¿saben qué? cuando llegue, utilizo el MT Elite en ese momento y bueno, aquí vamos disparo al Lodo, Buke Arena y un Fado es mi Garchomp lo que llevo puede llevarla en Zayama, si sería una sorpresa interesante pero creo que Buke Arena funciona un poquito más así que sin más ni menos, ahora sí, los invito a ver estos combates y comienzan los combates contra Yanis J75 y en esta ocasión ahora sí vienen mis batallas porque luego me preguntan, ¿por qué no pone estos combates? bueno, aquí están y comenzamos Metagross contra Magneton la zona del Magneto nosotros vamos a intentar llegar a un terremoto a ver si entra pero mi oponente carga primero lo que debe ser un Volteo Cruel lo dejo entrar, no conozco la verdad en este momento el daño que hace y vaya, y vaya que pega duro aquí me ponen enfrente a Metagross y al ver que trae Dragualiento decido irme nada más y nada menos que con mi Gardevoir que le estamos dando con todo y lo estamos encantando viene un primer ataque cargado tengo miedo, tengo miedo de triturar así que decido que no entre lo escudo, no me hubiera hecho tanto daño hasta después, bueno, van a darse cuenta que en esta ocasión sí decido que entre a ver qué tanto daño me hace no me quiero arriesgar y bueno, aquí vamos relativamente, relativamente bien a rápidos nos deshacemos de Gardevoir y ahora es momento de esperar que viene a continuación es nada más y nada menos que Metagross tenemos aquí un Vol Asombre esperemos que Asombre lo aventamos en excelente mi oponente decide gastar su primer escudo hasta aquí vamos relativamente bien es momento ahora de entrar con Metagross que tiene nada más y nada menos que un terremoto enfrente lo aventamos en excelente mi oponente decide escudar y con eso podemos cambiar nosotros seguramente a Garchomp recordando detrás que mi oponente tiene nada más y nada menos que de nueva cuenta a Magneson aventamos el primer bucle arena y le sacudimos todo el tapete a este Metagross gastamos aquí ahora nuestro último escudo esperando que ese Puño Meteoro no nos haga tanto daño porque si bien duele no me hubiera matado a mi Garchomp pero quiero preservar la vida llega a otro Puño Meteoro este me deja en rojito ya casi muerto ahora sí hay que tener cuidado por aquí aventamos ahora nuestro bucle arena y lo encerramos a ese Magneson justo justo en el momento indicado donde podemos cargar uno más y nada menos que lo aventamos ahora sí deshacemos a ese Magneson que es débil por dos a los ataques de tipo tierra y regresamos justo y como campeones con nuestro Metagross a cargar un Puño Meteoro en excelente aventarlo y deshacer al Metagross de mi oponente estuvo al límite gasté mal un escudo pero bueno a final de cuentas vamos aprendiendo recuerden este es mi primer set de combates de la Copa Premier y ahora sigue el turno de Dark Dexterous vamos a abrir ya saben con Metagross y enfrente nos ponen a Dragonite vamos bien vamos bien y aquí lo que se van a dar cuenta ustedes es que me sorprende porque yo espero en cualquier momento que mi oponente haga un cambio y no lo hace por lo tanto yo decido aventar mi primer Puño Meteoro en excelente lo logramos lo mandamos y mi oponente gasta un escudo aquí yo me quedo otra vez con la inquietud de ver bueno que está pasando está cargando mucha energía gasto aquí otro escudo por error pero como quiera bueno preservamos si se fijan la vida de nuestro Metagross a final de cuentas si ustedes se dan una idea si bien yo gasté un escudo y mi oponente ya está también bastante mal herido cargamos otro Puño Meteoro y lo aventamos en excelente me sorprende la verdad que mi oponente decide doble escudar a su Dragonite no entiendo a qué se debe esto me dejó un poco nervioso pierdo el lead pero bueno detrás tenemos nada más y nada menos que a Gardevoir va a venir por aquí un Garra Dragón decido obviamente no gastar mi último escudo y es un Cometa Draco y bueno Draco Games se fue a su casa y a dormir y a continuación entra el Metagross de mi oponente puedo yo cambiar a un Garchomp y enfrente vamos a darle con todo aventamos un primer bucle de arena para bajarle la defensa a este Metagross y a continuación vamos a esperar ahora a que entre obviamente el puño meteoro de mi oponente decido gastar aquí mi último escudo y vamos a farmearnos un poco a este Metagross oh sorpresa me ponen enfrente a un Swampert y aquí yo tengo un enfado así que mi Garchomp se enoja y en la cara le escupe y lo deshace casi de ese cargadito esperamos aquí un Hidro Cañón tengo curiosidad de ver qué tanto daño me puede hacer lo avienta y vaya pensé que me iba a doler un poquito más no fue tanto farmeamos con todo y justo en el momento preciso cambiamos a nuestro Gardevoir jugada jugada y lead entre el Hidro Cañón nos deshace a nuestro Gardevoir y bueno regresa prácticamente Garchomp a garcharse a este Swampert con ese bucle arena lo aventamos en excelente y lo mandamos a su Pokebole de dormir ahora entra nada más y nada menos que de nueva cuenta Metagross pero es que ese Garchomp tiene bastante bastante energía que alcanzo antes de que me mate a cargar un siguiente bucle arena si bien cometimos un error nos repusimos bastante bien y nos deshicimos ahora de este Metagross perfecto combate excelente al final de cuentas lo ejecutamos como debía de ser pasamos ahora al tercer combate contra Asteroid PVP vamos a ver si este Asteroid trae bastante caña o no empezamos Togekiss contra Metagross y aquí yo porque decidía empezar con Metagross y es que he estado viendo que día con día el meta al menos en el lead va cambiando casi siempre hay ocasiones donde todo un día por ejemplo todos empiezan con un Togekiss al día siguiente como todos vieron Togekiss empiezan como en este caso con Metagross y luego el día siguiente con un Tierra y así se va rotando entonces por eso en esta ocasión yo decidí viendo los videos de mis colegas lo que me platicaban mis suscriptores bueno dije vamos a probar suertes con leads de Metagross y vaya que nos fue bien aquí viene un puño meteoro nos pega nos hace bastantito daño a nuestro Garchomp y logramos nosotros deshacernos ahora si de mi oponente ya llevábamos el lead ganado aquí no pasaba nada con lo que entrara y es nada más y nada menos que un Blaziken si se fijan logramos llegar a un bucle arena para bajarle la defensa le bajamos la defensa a ese Blaziken y aquí nosotros podemos entrar sin ningún problema con nuestro Gardevoir para darle de rápidos obvio tiene por ahí energía espero que haga un cambio y me pone efectivamente a Togekiss cambiamos nosotros inmediatamente y ponemos enfrente nada más y nada menos que a Metagross y este Metagross va a intentar hacerle algo de daño no cargamos nada porque sabemos que podemos darle por ahí un Rapidin le dimos ese Rapidin suena la alarma porque es hora de despertarse pero ya estaba despierto y ahora si cargamos nuestro primer Puño Meteoro lo aventamos en excelente y vamos a gastar un escudo de nuestro oponente viene por aquí con todo ese Blaziken obviamente va a ser una patada y me ha decido no escudar que entre y me mate porque detrás está Gardevoir y aunque ya tiene mucha energía yo tengo dos escudos así que esto es suficiente para ahora si ganarla como campeón y perfectamente bien ese encanto que entró entre el cargado y el escudo bueno prácticamente a mi me permitió deshacerme de ese Blaziken tercera victoria y ahora si preparen las efes en el chat o en los comentarios porque vamos contra Kovacs 009 es la sucesora de James Bond 2x contra Metagross que les digo todos estaban empezando con nada este día así que ahora viene un cambio me pone enfrente a Metagross y yo aviento a mi Garchomp para que bueno ya saben lo que hace Garchomp con los Metagross primero su buca de arena para bajar la defensa y luego otro buca de arena para bajar la defensa dos veces entre el primero nosotros podemos escudar una primera vez para aprovechar al máximo el potencial de Garchomp por eso gastamos un primer escudo entre un puño meteoro no pasa nada no tengo miedo no me aguito sobre eso voy a explotar voy a explotar y llegamos a otro bucle de arena lo cargamos en excelente vamos ahora si por tercera ocasión consecutiva a bajar la defensa y con un rapidito le damos un besito y se va a su casa a dormir ese Metagross ahora entra nada más y nada menos que Togekiss y aquí fíjense la tontería que voy a hacer aventamos un primer bucle de arena obviamente no le voy a hacer mucho daño pero le voy a bajar la defensa y en mi cabeza le digo no quiero que me farme de más no quiero que me farme de más así que voy a inventar este bucle de arena voy a inventar este bucle de arena y fíjense lo que vamos a hacer ahora si déjame hago un cambio tontería del siglo tontería del siglo porque me ponen a Swampert debe de haber rejado morir a mi Garchomp para que cambiaba no lo entiendo y muere ese primer escudo de mi oponente pero bueno la verdad aquí estoy yo ya sabía por la cabeza dije F que hice pero que hice la dejé ir era mía la dejé ir y bueno efectivamente ese terremoto me mata ya no tengo mucho que hacer obviamente podemos entrar con nuestro Gardevoir pero es que es medio fragilón y aunque yo a Rápidos le hago bastante daño a Swampert va a cargar muy rápido al menos dos hidrocañones viene aquí el primero decido obviamente escudar para preservar la vida de mi Gardevoir pero obviamente como quiera el Togekiss de mi oponente a Rápidos me va a hacer igual y más daño probablemente porque ya me bajó toda la vida con un hidrocañón aquí ya decido sabiamente entrar con mi Garchomp pero ya no pude hacer nada me equivoqué en hacer ese cambio y bueno ya pues nada más aventamos el Cicro Ruido obviamente si va a escudar mi oponente y muere mi Gardevoir F F porque esto hubiera sido una victoria la empecé como Camtun y la terminé como un perdedor como un manco sonoro manco abrimos ahora para nuestro último combate con Metagross y mi oponente me pone enfrente a un Snorlax esto no es muy bueno para mí porque esos lenguetazos pueden hacerme bastante daño pero yo también con el Puño Meteoro y un Terremoto también le puedo hacer bastante daño a Snorlax por lo tanto decido quedarme aquí y aventar en excelente este Puño Meteoro ese meteorito le pega en la panza no decide escudar mi oponente cambiar ahora a Gardevoir nosotros podemos cambiar sin problemas a Gardevoir aunque trae cascada si se fijan ahora si me hace más daño a comparación que cuando trae Dragualiento por lo tanto decide escudar para que ese triturar no me baje mucho la vida y yo pueda seguir llevando la ventaja del inicio aquí rápido le estamos haciendo todo lo que podemos llegamos a un simple ruido antes de que ese Gardevoir llegue a otro triturar lo aventamos en excelente y nos deshacemos nada más y nada menos que de cara 2 ahora entra Snorlax le hacemos algo de dañito con esos encantos de rápidos y bueno ahora entramos de nueva cuenta con Metagross si bien viene un golpe puerco muy probablemente yo decido no escudar y que entre vaya 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 no fue terremoto tuve un poco de miedo y temí por mi vida pero bueno ahora si aventamos en excelente este Puño Meteoro y veremos si pega no no pega gastamos el último escudo de mi oponente aquí estoy intentando a rápidos llegar a otro Puño Meteoro aquí decido entonces si o si escudar viene golpe puerco no me hace nada de daño y nos aventamos intentando llegar si se fijan a un Puño Meteoro no lo logro lamentablemente mi Metagross va a morir y se muere pero puedo entrar ahora nada más y nada menos con Garchomp mi oponente no tiene escudos así que voy a ir directo por un enfado para enojarme porque estoy muy muy enojado porque me mató a mi Metagross antes de poderle hacer algo de daño así que nosotros vamos por el enfado farmeamos un poco más farmeamos un poco más tenemos el enfado y nos vamos a enojar Garchomp se enoja miren saca los dientes y todos esos mentiros están cayendo nada más y nada menos que Dragonite pero Garchomp se lo va a agarchar últimamente al último apoge porque con ese enfado pum one shoteamos y deshacemos a Dragonite perfectos combates excelentes me gustó el equipo y con este me voy a quedar muy probablemente en la Copa Premier quiero probar nada más utilizar Snorlax porque por ahí me aconsejaron a utilizar Snorlax así que a ver qué tal va con esta alineación vamos a hacer posiblemente un cambio de ese Gardevoir y bueno nos dieron a un Oshawott pero no importa nos fuimos 4-1 hubiera sido un 5-0 pero bueno F en el chat y nos vamos hasta ahorita con 2,363 puntos estaba en 2,478 y bueno después empecé a perder unos días anteriores así que bueno la Copa Premier será tal vez la excusa para llegar al rango 9 y si es que se puede tal vez con suerte al rango 10 entrenadores suerte en sus combates en la liga de combates GO o GO Bad League nos estaremos viendo en otro video de Pokémon GO por favor y si no